Aquí me van a poner la banda presidencial Pues no hay oposición ¿Cómo se apruebe? No hay candidatos sólidos ¿Qué cambio daña? Además peleando entre sí ¿Tú crees que ellos solos van a ganar alguna elección? La oposición no hace nada No nos queremos jugar a ganar Estoy, estoy... Seguramente va a estar López Obrador y Claudia Sheinbaum Vamos a sacar ya a Damián ¡Ya! Gritando fraude Bueno, es de risa loca ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Quién demonios puede enfrentar a la maquinaria de la 4T? Amigos, ¿cómo están? Soy Ulises Castellanos Esto es Memoria para Político MX Pues nada, con la novedad de que no hay oposición Desde que tengo memoria política Digamos, hace unos 30, 35 años Siempre ha habido una oposición De menos a más Pero siempre una oposición bastante fuerte Bastante organizada Para enfrentar a los distintos gobiernos que hubo del PRI y del PAN Pero en la actualidad no parece haber oposición No hay candidatos sólidos Todos son candidatos como para ser diputados y tantán Además peleando entre sí Lo último que pasó la semana pasada de México Colectivo Bueno, es de risa loca Quisieron usar a Cuauhtémoc Cárdenas Por más que haya asistido a una, dos o tres reuniones Y se les cayó el mero día que nació México Colectivo Es más, no duró ni 24 horas esa organización Va por México Ahí ya no hay ninguna confianza No, para nada, para nada Esa traición ni siquiera es en nosotros Sigue manteniendo un fuerte nivel de pelea entre sí Siguen los esquemores del PRD Sigue el PRI y el PAN Con las mutuas desconfianzas No se ve una oposición fuerte, sólida Vamos, creíble Adicionalmente, López Obrador sigue gozando de una especie de teflón Se mantiene en niveles de aceptación por arriba del 60% Entonces, ¿qué le falta a la oposición? Le hace falta, desde el punto de vista, credibilidad Le hace falta cohesión ¿Con qué PRI vamos a tratar? Pero sobre todo también le hace falta un plan de gobierno ¿Qué? ¡No me va a venir a callar! Le hace falta decirle a la gente que no está con Andrés Manuel ¿Cómo sería el país con ellos? Porque ya supimos más o menos cómo lo fue en los sexenios anteriores ¿Pero qué proponen? ¡Le te importa! No hay una sola propuesta Y además, no tienen trabajo territorial La oposición se mueve en Twitter, en los medios, entre los columnistas En los pasillos de lo que les queda de poder Pero no trabajan abajo, no trabajan con la gente No se ven con los vecinos, no se ven con organizaciones No volantean, no hacen nada en el terreno donde se ganan las elecciones Así las cosas, la verdad, no parece ver en los próximos meses ¿Quién demonios puede enfrentar a la maquinaria de la 4T? Donde realmente se está definiendo la sucesión Es entre los aspirantes de la 4T La oposición parece que será nuevamente derrotada Por lo menos al corte de hoy Nos vemos la próxima semana